Este es un 2014 Lincoln MKZ. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad Un sistema de entretenimiento operado por comandos de voz Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Un turbocargador Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indigador de temperatura exterior Y este vehículo tiene menos de 16,000 mías Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.